En el saque lateral, cuando digo presionando el jugador Ronald Matarrite Este es el juego número 36, perdón Oscar, atención Llegan dos balas, Rodríguez levanta los servicios, segundo palo, llegó el cabezazo Gol 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 De la Liga Deportiva Lajuelense Gol Gol Banco de Costa Rica De José Guillermo Ortiz Aprovechando el centro De Osvaldo Rodríguez Aquí con un cabezazo Que iba flotadito Estadito ahí en el marco de Ricardo González Que nada más la ve pasar Y la Liga en el Rosamal Cordero ya le gana 1 por 0 a Belén Sí, con la complacencia ahí en parte por una marcación deficiente pero buen salto del jugador a la Juelense Y vean otra vez la participación de Osvaldo Rodríguez que es el hombre que hace los movimientos en diagonal para abrir esa defensa para buscar espacio Se quedaron varados en el saque de mano los jugadores de Belén y ya tienen el primero en contra Sí, es llamativo este muchacho Estábamos observando la falta a Liz Bueno aquí llega Porfirio López Entregando el frente a Porfirio para Osvaldo Osvaldo controla Osvaldo le pega de pierna derecha al guardamento que la suelta Ricardo González que el balón suelto remata gol Gol De la Liga Deportiva La Cuelense Gol Gol Banco de Costa Rica De José Guillermo Ortiz Aprovechando el rebote del guardamento Ricardo González Que no pudo con este disparo de Osvaldo Rodríguez y Ortiz Bueno sigue aliado con el gol Ortiz Va a recaer el segundo de la Liga en el partido Sí, pero hay que notarle verdad que el muchacho tiene sentido de ubicación Tiene muy buen olfato para la trayectoria fuerte Creo que básicamente aquí se impone también con buena potencia física El disparo fue complicado para el guardameta Le pica aunque medio metro antes Y no atrapa y se le va la potencia del mismo El viento que le juega una pasada Y aprovecha que tres minutos En este segundo tiempo Otra vez golpe de la Liga Con poco tiempo en el partido Sí, es llamativo Es llamativo Esta aparición de José Si le está poniendo presión Claro Buena Ahora no vendrá el tiro de esquina A favor de los Belemitas Tiro de esquina a Colby Ella prepara a la cuarta Levantando la televisión Y hay un remate Gol 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 Belemita Gol Gol Banco de Costa Rica Aníbal Arrieta En la final de cuentas Es el que logra conectar de cabeza Para enviar adentro Y descontar muy rápido en el partido El conjunto de Belén Que ahora cae Uno por dos ante la Liga Bueno, hay un despiste en la marca De Liga Deportiva La Juelense En este gol de táctica fija Del cuadro Belemita Que recorta distancias Me parece que Sancho El que pierde la referencia de la marca En el tiro de Sancho Sancho para Ariel Recibe la bola Rodríguez Que en la vuelta Arrieta tiene el control Delefénico Filtra su servicio Y un desmío Que de la bola suelta Kevin Sancho Sancho llega al ataque Sancho saca la marca Sigue Kevin Se cayó Penal Penal Está marcando al árbitro El señor Andrés Alpizar No dude De indicar el penal Para los roquinegros Los jugadores Y los sistemas No son rígidos Y yo he visto que Los defensas de la Juelense Se incorporan al ataque No importa Cómo y cuándo Siempre y cuándo Haya una posibilidad De buen manejo De la pelota Aquí Se le cruza en el camino El jugador Ariel Le atraviesa la mano No parece así Como tan Contundente La falta Sobre Kevin Sancho El jugador de Liga Deportiva La Juelense Que saca bien la finta A la Liga le permite Esta salida El hecho de tener también Tres hombres atrás Y se lo van a Camilo Hacen el ser colombiano Camilo Aguirre Camilo le pegó Gol 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 De la Liga Deportiva La Juelense Gol 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 De Camilo Aguirre Cobrando la pena máxima Ahí como que se resbaló Cuando resgó Camilo Pero bueno El final Cerró de buena manera Y la Liga Amplía su ventaja Le gana Tres a uno Bueno Lo tira bien A pesar de esto ¿Verdad? Cualquiera otro Se hubiera Frenado E intenta hacer nuevamente Todo el movimiento Para no Tener más problemas A la ejecución Pero fue muy seguro Tres por uno Vuelve a recuperar La diferencia La Liga